Si eres muy bueno, todo lo que llevamos eso lo han hecho hoy. Un día deberíamos de jugar a puestitas, a ver cuál de los dos es más bueno. Bueno, pues, por supuesto. Con la manito. Gracias. ¿Sabes? Como que se me está tocando en el cine. Nos llevas al cine y a la sangre, a la sangre, al cielo y a mí.